El ex contra Luis Afley dio a conocer que preocupa que se estén dando casos de asesinatos o políticos, como es el caso de José Ugarte, conocido como Chabelo. El gobierno trata de hacerlo parecer como delincuentes comunes, pero no es así. La población está clara que son pobladores y hasta sandinistas que estuvieron involucrados en los años 80 en la guerra civil y que se han convertido en disidentes del partido de gobierno. Entonces se convierte en un objetivo militar porque hay que detener la disidencia. Chabelo era un símbolo para los sandinistas que se rebelaron contra Daniel Ortega y había que eliminarlo a como sea. Ya le habían puesto precio a su cabeza y lo eliminaron porque era una amenaza para su partido más que todo, porque era un ejemplo de rebeldía. Hay miles de casos, miles de casos de nicaragüenses que dicen, yo soy sandinista, yo no soy orteguista. Y ese es un ejemplo claro que la gente y el pueblo que creyó en una época en la revolución sandinista y que fueron traicionados no están de acuerdo por la conducción del país que está haciendo Daniel Ortega con su dictadura, violadora de derechos humanos, asesina y que no tiene escrúpulos en cometer atrocidades como la familia Alonso en León, que es otra cosa que es inaceptable ante la opinión pública y una violación clara a los derechos humanos. El pueblo va a tomar su decisión en su momento. La gente va a decidir, yo no quiero morir a pellizco, mejor morir una sola vez y va a tomar una decisión. Y creo que esa decisión va a ser contundente para cambiar, en vista de que también la gente se siente decepcionada porque las sanciones, los llamados a que Ortega se sienta a dialogar y busque una salida posífica, civilizada, no lo van a conseguir con Daniel Ortega. Daniel Ortega va a quedarse en el poder de por vida si él quiere y eso es lo que está buscando. Fley agrega que la única solución es las elecciones adelantadas. Él ha convocado a la comunidad internacional para que sean testigos de unas elecciones limpias, libres y transparentes, que es la salida que tenemos los nicaragüenses, pero que Daniel no la quiere porque sabe muy bien que ya no tiene ningún respaldo, nunca lo ha tenido y no tiene ningún respaldo de la población y que va a perder el poder. Y él no quiere perder el poder, él no quiere irse, él quiere afianzarse y heredar el poder a su familia. Noticias 12, Darlene Tellez.